Buen día. Agradezco la presencia de todas las autoridades que nos acompañan acá en el escenario, pero también estoy mirando en el público y advierto que hay distintas autoridades en el público. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos en esta celebración. Agradezco la presencia de las distintas instituciones de nuestra comunidad. Es una gran alegría la cantidad de banderas que representan instituciones educativas, deportivas, de folclore, clubes, asociación tradicionalista, bomberos, policía, unidad penal. Muchísimas gracias por estar y a todas las personas que se juntan aquí para encontrarnos en este cumpleaños de nuestra ciudad. Es trascendente participar, compartir y celebrar los actos y las fiestas del pueblo, las del pago chico. Estas conmemoraciones quedan en la memoria y cada año nos recuerdan de dónde venimos y lo que nuestros mayores hicieron por nosotros. Revisemos brevemente nuestra historia, que ya lo han hecho quienes conducen. El coronel Antelo firmó el decreto de creación de federal un 7 de septiembre de 1880. Pero quien llevó adelante distintas actividades que permitieron el crecimiento de este poblado fue don Antonio Flores. Y eso ha sido resumido por el poeta federalense Fernando Altamirano en Paraje las Yeguas. Esa poesía con la música de Uco Gómez, que también es federalense, ha dado lugar a un hermoso chamamé. Ese chamamé nos describe diciendo que somos un pueblo de gente buena. Maravilloso que se nos defina de esa manera. Y así se teje la trama entre la historia y los artistas. Hemos transitado 144 años y hemos crecido en varios aspectos. Pero sabemos que es imperioso comenzar un proceso de desarrollo. Un desarrollo que nos exige esfuerzo, trabajo, responsabilidad. Cada día trabajamos para lograrlo. Mejorando la prestación de servicios, enripiando calles en ciudad y colonia, apostando a las distintas actividades educativas y gestionando ante instituciones nacionales y provinciales. Hoy tenemos la oportunidad que nos está acompañando el señor Ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios de la Provincia, Darío Schneider. Muchas gracias, Darío, porque sé que junto a tu equipo... Gracias, merecido el aplauso. Junto a tu equipo has hecho un gran esfuerzo para que se reactive una obra de 48 viviendas en nuestra ciudad y que esas viviendas están destinadas a gente de la FESTRAN, de ACMER y de MAIPER. Es nuestro anhelo. Vamos todos los días a visitar la obra porque queremos ver cómo sigue. Y ni me imagino quiénes serán futuros adjudicatarios. Así que muchas gracias por esta tarea. Con el equipo de gobierno municipal hemos hecho el compromiso de respetar a los habitantes de esta ciudad trabajando con honestidad y transparencia, cuidando cada peso que ingresa a la municipalidad para invertirlo en las áreas donde más se necesita, siempre pensando en solucionar las dificultades que se presentan día a día. Y en este marco de tarea comprometida, quiero destacar hechos históricos para Federal, como son el haber comenzado con las tareas de puesta en valor de la estación del ferrocarril y del punto turístico Paso Sociedad. Esa estación ferroviaria que, como decían los locutores hace un rato, significó progreso para Federal a comienzos del siglo XX y que nosotros tenemos toda la ilusión que nos va a permitir contar con el espacio para que funcione allí el Museo del Festival del Chamamé, el Museo del Chamamé, que es esa fiesta que nos identifica y nos presenta ante el mundo, como decía Hugo Gómez hace un rato. Esa tarea se está llevando a cabo gracias al tenaz acompañamiento de vecinas y vecinos que vienen trabajando para reunir los recursos necesarios para la restauración. Y Paso Sociedad es un lugar de visita casi obligada para los federalenses. Allí ha trabajado arduamente el personal municipal, permitiendo que hoy muestre a pleno su belleza natural y agreste. Otro hecho histórico para Federal es que el pasado miércoles 4 de septiembre, por primera vez se transmitió la sesión del Honorable Consejo Deliberante vía streaming. Es fundamental respetar las instituciones y, en este caso, un poder del Estado republicano. La ciudadanía ha tenido y va a seguir teniendo la posibilidad de seguir en directo el trabajo legislativo de sus representantes. También es importante recordar que el próximo 15 de septiembre no nos vamos a juntar en la plaza, pero sí debemos tener presente que nuestro departamento estará cumpliendo 52 años. Y, lamentablemente, todavía seguimos siendo parte de los departamentos postergados del Centro Norte Entrerriano. Yo confío plenamente que el Departamento Federal, la ciudad y su colonia deben transitar el camino del desarrollo, de la mano de la educación, de la proyección y concreción de emprendimientos que generen oportunidades y fuentes de trabajo. Nosotros estaremos acompañando para lograr esos objetivos. Confío también en las potencialidades y fortalezas que tenemos. En primer término, el recurso humano. Ese recurso humano que son ustedes, nosotros, las y los federalenses, personas sencillas, amables, trabajadoras, nuestros recursos naturales, el montiel, el río Gualeguay, los arroyos, la maravillosa flora y fauna que nos rodean. Federalenses, sintámonos orgullosos de vivir en este suelo, donde tenemos la posibilidad de conocernos y del saludo, de mirarnos a los ojos cada día, que podemos sentarnos en el suelo en cualquier lugar y preparar un mate y compartir. Disfrutemos cada momento con nuestras familias, con amigos y celebremos la vida. Yo estoy feliz de ser la primera mujer en ocupar la presidencia municipal de Federal y compartir este momento con ustedes. Para finalizar, voy a repetir palabras que he escuchado muchas veces de la gente que nos visita cada febrero y que manifiestan, entre otras cosas, Federal enamora, Federal hechiza. Sepamos que nosotros somos de este pueblo, con mucha satisfacción. ¡Feliz cumpleaños, Federal!